que libraron una decidida huelga de hambre en apoyo de los retenidos y Alfredo Jacomino en Panamá, con las declaraciones del canciller de ese país. Adelante, Alfredo. Muchas gracias. Estamos aquí en Ciudad Panamá cubriendo dos historias que tienen que ver con Cuba. La primera es la llegada de los inspectores de Naciones Unidas que van a revisar el buque norcoreano con armas procedentes de La Habana. La segunda es el tema del otorgamiento de asilo humanitario a un grupo de 19 cubanos que se encuentran detenidos en Bahamas. Al mediodía de hoy, conversamos con el canciller Fábregas de aquí de Panamá y nos explicó, nos dio detalles de cómo sería el proceso de la llegada de los cubanos aquí a Ciudad Panamá. El gobierno de Panamá se hizo eco de las denuncias de un grupo de cubanos que han sido maltratados en Bahamas. Formalmente, ya se dio a conocer que los demandantes recibirán asilo humanitario. El canciller de Panamá, Fernando Núñez Fábregas, así lo hizo saber en una entrevista exclusiva a Televisión Martí. Panamá durante muchos años ha sido un lugar que le ha ofrecido su hospitalidad y su permanencia a muchas personas por razones de persecución política, independiente de qué bando estén. Y nosotros nos contactaron y ofrecimos asumir esa responsabilidad en este caso también. Solo 19 de los refugiados cubanos viajarían próximamente a Panamá. Obviamente, algunos de ellos ya habían conseguido asilo en otras partes. Este va a ser el bloque más grande y Panamá tiene la capacidad financiera, gracias a Dios, de poderlos asumir y ayudarlos. Una vez llegados al país, el gobierno se compromete a buscar las vías necesarias para encaminar a los cubanos. Ellos van a tener toda la asistencia que necesiten, inclusive se les va a buscar un albergue o un hotel donde ellos van a poder estar juntos. Y entonces, con la paz y la tranquilidad que ofrece Panamá, van a poder determinar qué quieren hacer con su futuro. No hay nada más desventajoso para una persona que ha sufrido castigo o asedio político de sentirse que tiene que tomar una decisión de inmediato. Los trámites para recibir a los cubanos y ubicarlos han dado inicio desde este mismo lunes. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento aquí en Ciudad Panamá. Soy Alfredo Jacomino. Mañana regresaremos con más historias. Estaremos cubriendo lo que tienen que ver los inspectores de Naciones Unidas en el caso del buque norcoreano detenido aquí en Panamá. Regreso ahora a Estudios. Muchísimas gracias, Alfredo. Claro que sí, seguimos pendientes.